Continuando con el curso, vamos a pasar a presentar el siguiente paciente. Bueno, la siguiente cirugía es una cirugía intrarrenal retrógrada izquierda. Es un paciente de 55 años con antecedentes de una colectomía derecha, un hilo transverso a anastomosis de término terminal, que dio como anatomía patológica un adenocarcinoma invasor moderadamente diferenciado, un G2, un ganglios 1 de 24, y esta ya C3B. Presenta como también antecedentes una hectácea de la arteria coronaria descendente anterior y circunfleja derecha, por lo cual está en tratamiento actualmente con clopidobler. En octubre de este año, consulta por dolor lumbar izquierdo, se realiza una tomografía donde se evidencia a nivel de la pelvis izquierda, una imagen litiásica de 19 por 8 milímetros, otra en grupo calicero inferior de 6 por 4 milímetros, y una imagen microlitiásica en el cáliz medio derecho. Pasamos a ver la tomografía, donde se evidencia claramente ahí la litiásica de 19 por 8 milímetros, se ve la de cáliz medio microlitiásica a nivel del cáliz medio derecho, y una de menor tamaño de 6 por 4 en el cáliz inferior izquierdo. El resto de la vía urinaria no presenta particularidad. Le damos el corte coronal, donde se evidencia claramente ahí la litiásica pílica izquierda, la de menor tamaño en el cáliz inferior izquierdo, y la microlitiásica en el cáliz medio inferior derecho. Tiene una distancia litopiel de 120 milímetros, un área de 153 por 147 milímetros, un Gai 2, una unidad de Hanfield de 414, un Stone 7, y se le coloca a fines de octubre de este año un catéter doble J izquierdo por dolor cólico, o sea, el paciente consultó previamente, entonces se decidió la colocación de un catéter doble J para previo a la cirugía. Acá vemos una RQ del árbol urinario, donde se evidencia el catéter normoposicionado y la litiásica pílica izquierda. Tiene un laboratorio con un hematocrito de 46, una hemoglobina de 15,7, glóbulos blancos de 10.600, un coagulograma con un TP de 93, KPP de 25, flaqueta de 282 mil, una función renal con una creativina de 1,12, una urea de 45. Tiene un puro cultivo negativo. Bueno, muchas gracias. Continuamos con el doctor en quirófano. Bueno, ante todo, también quisiera agradecer a Promedón, a Ceci, a José, Martín, Lucía, la verdad que un equipo bárbaro de trabajo en estos días en toda la preparación. Y bueno, esperemos seguir con el éxito que viene siendo esta jornada. Ya tuvieron visión del caso, es un paciente que está anteagregado, así que preferimos, de ser posible, a tener un abordaje que no implique la punción renal. Lo que hicimos hasta ahora fue sacar el catéter doble J, no sé si pueden mostrar acá, con la cámara. ¿Tenía el catéter doble J o si no? Bueno, acá se ve. Y le pusimos una guía en paralelo y de rutina lo que hacemos es una ureteroscopía semirrígida. Aunque sepamos que tenemos que ir a trabajar en el riñón, la ureteroscopía semirrígida nos dilata, el ureter es una buena forma de saber dónde estamos parados. Más de una vez incluso podemos llegar con el rígido hasta donde queremos ir. Como ven, hay mucho edema, peri, neato, entonces esto es importante que nosotros de rutina también colocamos primero la guía en paralelo y después sacamos el catéter. Eso ya lo hicimos. Pero eso es un gesto que muchas veces uno obvia, dice, bueno, le saco el catéter y después le pongo la guía y a veces después te complica la existencia. Entonces si ya tenés una guía pasada va a ser mucho más sencillo el ingreso. Un poquito de presión. Ahí estamos. Sí, tiene bastante sedimento. Este catéter no tenía tanto tiempo puesto pero aún así ven como dificultad. Y el ascenso siempre lo hacemos con dos guías. Una guía es la de seguridad, la otra la tengo ahí. La voy llevando, me sirve para ir acomodándome si hay alguna tortuosidad del ureter. Y acá llegamos y ya tenemos la piedra, de hecho. Una opción es trabajarla directo con el mismo breteroscopio. La ventaja que tiene esto es primero tener una mejor visión y segundo, vamos a hacerlo, pasame el láser, y segundo, poder utilizar una fibra de láser más gruesa. Cuando hacemos con el flexible, después lo vamos a poner igual, el flexible nos permite trabajar más cómodo con una fibra de 200 microns. En cambio acá podemos poner la fibra de 365, lo que nos va a dar mejor capacidad de trabajo. Bueno, vamos a encender el láser. Y este láser es un láser de 100 watts, de Lumenis, que nos permite fragmentar con mayor rapidez. Lo que te da esta diferencia es, sobre todo, la rapidez. Esta piedra es una piedra grande y va a requerir bastante tiempo de trabajo. Este láser tiene dos pedales, podemos setear un pedal si queremos tener dos seteos diferentes. Habitualmente no es tan necesario esto, eso es útil, por ejemplo, si no estás haciendo un colet, tenés un seteo de corte y un seteo de coagulación, eso es útil. Pero si no, para un litiásis, bueno, no es tanto. Vamos a arrancar con el seteo de los Joule. Si pueden mostrar ahí la pantalla. Tenemos el seteo. Entonces, tenemos ahí un seteo que va a intentar fragmentar. Que va a intentar fragmentar la piedra. Tenemos, lo que dice pulso, es el pulso largo, pulso corto. Siempre intentamos, para fragmentar, los pulsos largos. Para evitar la retrompulsión, la movilización tanto de la piedra. Y después, arrancamos con los Joule, que están bien, 0,8. Se puede, eventualmente, si la piedra es muy dura, subirla un poquito. Y con la frecuencia, en esos valores, estamos bien. Es muy importante, es muy importante mirar la fibra, cuando yo la veo salir. Tengo que ver la partecita azul. Eso me da la seguridad de que no está activándose adentro del equipo. Ahí está llegando, pues ya veo algo de luz. Entonces, ven, la punta azul debería estar siempre en la visión. Y después, yo tengo que sentir la piedra y retirarlo un milímetro. Tiene los movimientos respiratorios. Sí, vamos a bajarle un poquito la... la... el Joule, que es la... la intensidad, digamos. Ven como tiene menos movimiento la piedra, ¿sí? lo que yo quiero ahora es hacer un dusting, no quiero fragmentarla, quiero ir comiéndola desde los bordes. Horacio, una pregunta, ¿puede ser? Sí, claro. Horacio, cuando haces la fragmentación, ¿usás alguna referencia para darte cuenta del tamaño del fragmento que, bueno, que vos decías obtener, ¿cómo te das cuenta? Es una buena pregunta, uno siempre, cuando lo rompe, tenés dos posibilidades. Una es compararlo con la... el tamaño de la fibra, ¿sí? y la otra es cuando vos haces presión, si los fragmentos se mueven, bailan adentro del riñón, se interpreta como que eso es un polvillo que va a poder ser eliminado. Ok. Si los fragmentos se cuesta moverlos, bueno, son probablemente pedacitos que necesiten más más fragmentos. Y acá vamos manejando un poco la irrigación y la extracción. Estamos ahora obviamente sin vaina, entonces tenemos que también controlar la presión que le estamos metiendo a la pelvis renal. Por un lado la irrigación es necesaria, por otro lado también necesitamos que salga esa agua. Entonces vamos manejando la salida. Y ven como yo voy moviendo la fibra, haciendo algunas pausas. Ahí por ejemplo ya veo que está bastante lleno la pelvis real, la veo un poco distendida, entonces puedo abrir la salida, esto me va a sacar el polvillo también, la nieve esa que a veces dificulta la visión. Tengo que tener la precaución de no pegarle a la guía, la guía de seguridad, si le pego con el láser la corto como manteca. y ahora ya cierro un poco la salida para que se me vuelva a llenar. Bueno, vamos a probar bajándole un poquito más los Joule para que vean los distintos efectos. De esta forma tendremos lo que más uno regula es el Joule, el Joule es cuánto te rompe la piedra, después la frecuencia tratas de aumentarla por el tema de la velocidad, la frecuencia te da más velocidad. Si tuvieras un equipo de 30 watts en algunos hospitales sin duda hay, ¿eso te cambia en algo en la estrategia de ropa con piedra? Por eso, te da menos la combinación es menor, ahora estamos trabajando con 8 watts nada más, o sea que podríamos estar tranquilamente con un equipo de baja potencia sin problema, no es que necesitas sí o sí tener equipos de vuelta de alta potencia para hacer esto, la alta potencia te da más velocidad, y después uno lo que busca es ir desde los bordes sin quemar, la penetración igual en el tejido es muy baja, pero tratando de evitar pegarle al brotelio. ¿A este ritmo Tomás, ¿toman en el equipo algún parámetro de tiempo para terminar de romper la piedra? ¿Cuánto dura una cirugía estándar? En líneas generales lo que se dice es que uno no tiene que pasarse de una hora con una vaina colocada en el ureter, porque se vio que hicieron trabajos donde comparaban las lesiones, las estenosis en el ureter y estadísticamente una diferencia era las cirugías que habían durado más de una hora. Entonces por eso uno dice que si uno tiene una piedra muy grande le plantea eventualmente al paciente que va a estar trabajando una hora y va a parar le va a poner un doble J y va a volver. De todas formas ahí sí te va a cambiar tener un láser de alta potencia de vuelta por la velocidad. Ok. Perfecto. La idea es acercarse un milímetro a la piedra y ahí romper. Ese estudio igual es con el tema de las vainas, ¿no? la vaina en el ureter genera una isquemia, una lesión por su permanencia mucho tiempo ahí que es lo que los que no usan vaina dicen a favor de no usar vaina. Por otro lado tener una vaina te permite trabajar con una baja presión y te evita las temidas complicaciones infecciosas que tiene esta cirugía. Siempre es importante sacar algún fragmento así que vamos en un ratito a colocar una canastilla cuando tengamos algún fragmento más pequeño para las canastillas que se utilizan en el riñón cuando uno está haciendo una cirugía intrarrenal son canastillas en general de apertura frontal. Eso es muy importante la canastilla que tiene promedón de apertura frontal es excelente para esto ahora se los voy a mostrar y esto es útil porque todas las otras canastillas lo que uno necesita es pasar la piedra en el ureter abrir la canastilla y traer la canastilla hacia uno. Cuando estás trabajando en el riñón muchas veces o sea estás en el final de la urinaria entonces muchas veces no tenés posibilidad de pasar la canastilla cerrada y abrirla y traerla hacia vos. Entonces para eso están estas canastillas de diseño de apertura frontal que te permiten levantar una piedra sin tener que bueno, pasar. Doctor Sanguinetti Decime. Doctor Villalobos de Chile ¿Qué tal? Siempre eliges dilatar primero con el ureteroscopio semirrígido o a veces pones solamente doble J? Mirá, justamente lo que no hacemos habitualmente en todos los casos de por sí es poner doble J lo que yo le digo a los pacientes es yo voy a intentar hacerte la ureteroscopía de una si veo que viene complicado subir la vaina qué sé yo te voy a poner un doble J y a la semana o a los 15 días vuelvo y termino. pero siempre hago lo de subir con el ureteroscopio eso la verdad que me ¿por qué? porque dos días tenés que tener sí o sí entonces una forma segura y visual o sea uno puede mirar lo que está haciendo es subir la segunda vida como hicimos acá con el ureteroscopio entonces su ureteroscopio así muy rígida siempre doble J previo no siempre obviamente que te va a ayudar este caso que era para el curso y todo quisimos también tenerlo digamos no podés hacer un curso y que no te pase la vaina y se acabó ahí la cirugía la idea era tenerlo mejor preparado al paciente como para que podamos mostrar esto que queremos mostrar porque pasa bastante frecuentemente si el ureter es pequeño y qué sé yo que uno y sí le pone un doble J y vuelve a los 15 días la contra que tiene eso si te demoras mucho es que por ahí te dematiza bastante también es un tema el doble J depende cuánto tenés que hacerlo rápido la semana 10 días porque después ya empezás a tener más edema que otra cosa por el doble J y termina más molestia que beneficio muchas gracias muy claro gracias doctor buenos días buenos días doctor sí buen día te escucho sí doctor Leopoldo Vera desde Guayaquil Ecuador le saluda una solo para quedar claro estoy entendiendo que si usted tiene un paciente al que no le pone doble J de entrada va a intentar una ureteroscopía flexible pero para quedar claro entonces usted coloca dos guías de ahí pasa el semirrígido y de ahí pasa el ureteroscopio flexible y luego la vaina o la vaina primero antes del flexible primero la vaina la vaina me sirve para para llevar llevar el ureteroscopio ¿sí? o sea primero la ureteroscopía semirrígida ahí con la ureteroscopía semirrígida en el riñón le dejo puesta una segunda vaina y después ponemos el flexible por adentro de la vaina ahora lo vamos a ver bien bien gracias vamos a vaciar un poquito yo les cuento buenos días buen día mi nombre es Juan Carrasco soy médico urólogo de Copiapó en el norte de Chile y nosotros contamos con un láser dornier de 30 watts con el que trabajamos y la verdad es que tenemos bastante experiencia en ureteroscopía semirrígida y estamos hace más o menos un año partiendo con la ureteroscopía flexible en general nosotros también usamos dos guías partimos primero con el ureteroscopio semirrígido y posteriormente vaina y ureteroscopio flexible probablemente lo vamos a comentar en algún momento pero lo que nos cuesta un poco es dejar stone free como comentaba también en la percutánea en la cirugía anterior a veces nos pasa que nos queda algún fragmento de 5 milímetros 7 milímetros pese a que uno busca revisa todo nos cuesta dejar completamente libre de cálculo bueno es el gran tema de esta cirugía ahora hace poco salió un trabajo de de Perl donde estudiando los pacientes con tomografía veían que la tasa libre de cálculos total global viendo viendo todo tipo de fragmentos no solo los menores a 4 milímetros era mucho más baja era un 60% entonces sí pasa eso uno está haciendo lo flexible le parece que ya ha terminado que está bárbaro y bueno siempre se puede volver es mejor a veces la cirugía en dos tiempos que por ejemplo en estos casos donde está indicado no pensar eso bueno acá se ve todo el polvillo en el ureter vamos a seguir subiendo yo tengo puesta la canastilla la puedo usar a la canastilla incluso si quiero como si fuera una segunda vía teniéndola cerrada voy subiendo depende los ureteres son a veces más más amigables que otros ahora vamos a vaciar un poco la pelvis hacia el cáliz superior que es por acá parece que había quedado algún fragmento meto la canastilla abrimela vamos a sacar ahí y lo que tiene esta canastilla de lindo ahora les voy a mostrar es la apertura justamente como dice el nombre es la apertura frontal entonces bueno acá tengo algo vamos a sacar y podemos meter la vaina vamos a meter la vaina ya tenemos muestra que siempre es importante para hacer el estudio metabólico el análisis el cálculo si se puede mandar una muestrita siempre va a ser útil vamos a poner una vez más el ureteroscopio en el ureter y ponemos una guía dejando esta que tenemos puesta de seguridad la guía hidrofílica fue la que primero pasó esta que es la híbrida vamos a ver un toquecito de rayos arriba ya siento ven el movimiento que me hace la guía siento que me está ya rebotando y ahora a través de esta guía voy a subir la vaina vamos a necesitar que bajen un poquito los rayos para ver cómo sude desarmamos esto las vainas tienen un mandril y la parte de afuera no las las desarmamos las sacas esto del mandril la vaina siempre es muy importante que este mecanismo esté indemno que esté bien porque si yo la subo así voy a tener el riesgo de que en el ureter se me desarme la medida de la vaina Horacio y equipo la decidan en función del paciente largo sobre todo si el paciente es muy alto voy a necesitar una vaina más larga la idea es que la vaina suba hasta cerca de la unión por debajo de la unión pero cerca de la unión y después el diámetro también uno siempre intenta poner el diámetro menor mostrame un poquito con los rayos esa es la visión que yo quiero tener sostengo me tienen la cuerda tensa y voy a ir viendo como sube la vaina este paso es clave yo tengo que sentir suavidad al subir la vaina si si yo siento que me cuesta subir la vaina es el momento de parar y poner el doble no hay que hacer fuerza entonces dejo la parte de afuera saco todo guía y el mandril y ahí tengo la vaina colocada ahora vamos a cambiar a la visión del pusen vamos a usar en este caso el pusen que es un telescopio descartable recordó Horacio que medida de in drive de vaina bueno estamos con la de 12-14 de 12-14 se está viendo la imagen del pusen se está viendo que estás por entrar si ahí estás dentro la vaina por dentro muy bien y acá voy a necesitar ahí ya estoy seguramente en la peli me guía un poquito con rayos mostrame entonces la vaina pasó entre las dos guías doctor ¿cómo? la vaina pasó entre las dos guías una guía hizo la vaina y la otra quedó en paralelo si muestran acá está por fuera la vaina la guía de seguridad ahí estoy viendo la la guía que me lleva al talis superior ahí estoy en el talis superior los movimientos tienen que ser suaves con el ureteroscopio mucha rotación ahí está la punta de la guía en el talis superior entonces empiezo bajando la visión es muy buena porque es un equipo digital y acá tengo un fragmento ¿ven? tan grande es vamos a romperlo este es el pedacito que se nos fue para arriba para utilizar en el flexible conviene utilizar la fibra más finita por eso es lo que yo les decía que igual son bastante son pedacitos son grandes ¿querés probar? a ver dale un poquito de irradiación podemos intentar sacarlo esperá ahí está lo que me preguntabas ¿ves? uno pensaba que era una piedra grande y en realidad eran múltiples fragmentitos y ven se ve perfecto los fragmentos caen abajo caen al piso obviamente ¿no? pero yo acá los estoy viendo de costado es porque como es un ureteroscopio digital se pierde un poco la la horizontalidad no es lo mismo los ureteroscopios ópticos que uno puede mantener la cámara derecha y entonces está en el piso y el y el techo puede estar en el va a estar en el techo acá no siempre pasa cuando yo roto acá por ejemplo me está quedando el piso en el costado vamos a meter la canastilla y a ver si se ve lo que les quería mostrar de cómo abre esta canastilla si yo quisiera agarrar estas piedras con una canastilla convencional de cuatro hilos lo que tengo que hacer es pasar la canastilla abrirla y traérmela para acá como acá no puedo yo lo que hago es abro la canastilla antes empujo la canastilla empujo la canastilla y ahí la cierro la cierra Maxi y entonces me la traigo me la levanto desde desde arriba por otro lado otra cosa buena que tienen es que si el fragmento que quiero sacar no pasa esta canastilla esta canastilla suelta si yo la abro y tiro la piedra va a quedar puesta cosa que es muy necesaria cuando uno está trabajando en el riñón porque si a vos se te queda atascada una canastilla ahí arriba agarrate Catalina no tienes mucha forma de llamar se vio claro ahí como la ventaja que tienen para uno flexible es muy es fundamental tener una canastilla de apertura frontal volvimos acá al hay Maxi y Riga y son múltiples fragmentitos que vuelan estos vuelan con la irrigación entonces se supone encima estando en el cáliz superior que deberían salir obviamente que este paciente queda con otro es catéter doble J acá me voy a meter en el cáliz medio cáliz superior medio superior después sigo veniendo para atrás y ahí movimientos de rotación un rayo y ya estoy en el ureter vamos a ir al cáliz inferior ahí empiezo a deflexionar ahí estoy llegando a un cáliz seguramente medio miren con rayos rayos está trabajando con alguna máquina que es lineal presión o algo la máquina López Silva acá Maxi muestren un poquito por favor la guía de tres días Maxi tiene puesto una guía de tres días una presión intermitente ocasionalmente es intermitente no usamos bomba y bueno acá siempre es muy importante la presión para ver pero también regular la presión bueno entonces y es muy importante miren acá muestran con la cámara estar controlando que esté saliendo agua por la vaina dos cosas tiene que controlar que salga agua por la vaina para que la vaina efectivamente funcione para disminuir la presión y que acá en esta parte esté bien cerrado para si no pierdo yo irrigación por acá pero si me sale por la vaina ven que ahí por ejemplo se ven las piedras como si estuvieran en el fondo uno dice ¿cómo puede ser la piedra está pegada al techo? y no lo que pasa es que estoy rotando rotando adentro y lo que no me rota es el horizonte bueno creo que estamos más o menos con el reunión con todos estos fragmentitos que van a tener que ser eliminados piensen que se hacen una litotriz extracorpórea y dejan fragmentos de este tamaño están re felices porque el paciente los va a poder eliminar tranquilamente me vuelvo acá al cali superior ponemos un poquito la canastilla y de vuelta estos pedacitos se mueven todos muy bien vamos a poner el catéter una cosa que espiola cuando uno va saliendo se pone la canastilla y lo que vamos a intentar ir haciendo es ir viendo cómo está el ureter yo voy saliendo en tándem no sé si me ven las manos y yo voy retirando entrando en el el ureteroscopio con para chequear que no haya ninguna lesión ahí muy importante que me sostenga bien la guía porque esa guía me va a servir para poner doble Horacio ahí como preguntó el doctor Juan Carrasco de Copiapó hiciste o haces una revisión final por los cálices y en el caso que exista algún fragmentito que consideras que el paciente lo puede a posterior riolinar lo dejas o también intenta sacarlo no si está en el ureter igual lo que pone un doble J entonces lo mismo que en el riñón si el fragmento es chiquito si no ahí le pongo la canastilla y lo traes más que nada esa revisión es raro teniendo la vaina colocada que te quede un pedazo en la mitad del ureter pero sí puede pasar igual pero más que por eso yo la hago para ver si no hay algún daño algún daño importante en la subida de la vaina por ahí tuve que hacer un poquito de fuerza bueno prefiero verlo ahora y ya saber de antemano que le voy a dejar el doble J más tiempo etcétera a veces cuesta un poco más subir la vaina y bueno ahí puede haber alguna lesión un poquito mayor del ureter ahora ponemos el empujador adentro del citoscopio yo le sostengo la guía para que no se nos baje y a través del empujador ponemos la guía ese empujador adentro del citoscopio sirve para guiar que la guía no salga de nuevo por acá tiramos un poquito luego un raso arriba una guía medio cerrada vacía un poquito la vejiga otra cosa buena de tener la vaina es que no se te llena tanto la vejiga el agua supuestamente sale para afuera si uno no usa vaina lo que se va llenando es la vejiga tenés que tener algún mecanismo de drenaje a veces ponemos una K30 en paralelo si usamos vaina en general no pero si no tenés que drenar la vejiga para evitar que todo el agua que vas metiendo te caiga en la vejiga y te la vas a llenando al inicio usaste una guía de nitinol hidrofílica y también entiendo que usaste la nueva híbrida combinada con punta hidrofílica y cuerpo teflonado ¿no? si la híbrida acá me vengo al cuello ven ella con rayos controlo deberíamos estar la guía híbrida me gustó mucho para me gusta mucho para para subir la vaina porque tiene una rigidez muy interesante tiene la punta flexible y la rigidez necesaria para que no se te haga un rulo en la vejiga porque ahí el gran tema es si vos hacés fuerza en la vejiga con una guía medio flojita que te puede llegar a ir la vaina y no entrar en el ureter sino hacerte un rulo en la vejiga entonces esta que es que tiene el cuerpo más rígido para esto es genial perfecto perfecto alguna pregunta más alguna duda aprovechemos que estamos con tiempo la verdad que la piedra ayudó se rompió bastante fácil muchas veces uno tiene la trata de hacer todo un una estrategia esta la voy a fragmentar esta la voy a hacer dasping y un poco la que decide es la piedra porque vos entrás y si tenés una piedra muy dura le querés hacer dasping y se te termina rompiendo en pedazos y sacás los pedacitos y listo y viceversa por ahí esta piedra se prestaba para hacer el dasping más que si uno hubiera querido romperla en pedazos capaz que seas dasping igual entonces lo que lo que a veces pensamos es que la que decide cómo la vas a tratar es un poco la piedra yo particularmente trato en general de hacer dasping me parece que es lo más rápido pero obviamente tengo todo como para sacar fragmentos nunca siempre trato de darle un fragmento al paciente para que lo mande a analizar me parece que eso es algo muy importante en algunos lugares en Estados Unidos hacen el dasping para disminuir costos entonces yo hago dasping y no uso canastilla no uso y no para mí que uno tiene que tener todo disponible cuando va a hacer este tipo de intervenciones porque bueno nunca está ¿Qué cateter usaste? ¿Medía estándar? ¿Ustedes? El doble jota sí el de seis friends como buenos días soy el doctor Emilio Garnique de Perú primero agradecer por la invitación y de las dos cirugías pues muy provechosas y buenos días con todos los colegas doctor Horacio tengo dos preguntas la primera es que cuando usted ingresó la vaina de acceso mencionó que si usted sentía resistencia dada por finalizado y colocar doble jota ¿cuánto tiempo después de la colocación de doble jota usted insistiría en hacer una ureteroscopía flexible? Esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es en aquellos pacientes o sobre todo las mujeres que han recibido radioterapia por cáncer de cuello uterino radioterapia pélvica y tengan una litiasis ureteral y nosotros al entrar a hacer la ureteroscopía vemos esos ureteres con mucosa pálida y rígidos usted ¿qué procedimiento indicaría si tiene un cálculo en el tercio superior de 10 milímetros? Esa sería mi segunda pregunta doctor muchas gracias Bueno el tema de la de la el tema del doble jota habitualmente pongo el doble jota y la resistencia que uno siente es una resistencia muy es algo muy intuitivo muy muy práctico de sentirlo en la mano no hay forma de de tener algo claro que uno me diga hasta acá puedo empujar y hasta acá no si uno la siente ante la duda un poco el consejo es si uno duda mejor frenar ante la duda frenar siempre va a ser mejor frenar y volver que hacer fuerza y romper ahí ya no tenés vuelta atrás cuando le pones el doble jota por lo menos se lo tenés que dejar una semana 15 días es el tiempo óptimo con eso ya lográs una dilatación del ureter y te permite entrar mucho más fácil como vimos hoy este paciente tenía 15 días de doble jota si lo dejás más tiempo lo que corres el riesgo es que se te dematice depende también mucho del paciente pero hay pacientes que enseguida dematizan el ureter y te cuesta la visión en la pelvis etc entonces óptimo 10-15 días con respecto a la radioterapia es un tema si la radioterapia fue pelviana y el ureter te quedó un poco acartonado bueno vas a tener problemas ahora yo creo que la vía endoluminal siempre va a ser lo mejor si tenés una piedra de 10 milímetros en el tercio superior no sé te podría decir hacerle una láparo pero yo abogo siempre por los intentos endoluminales siempre que uno puede evitar abrir la vía urinaria creo que va a ser lo mejor para el paciente teniendo en cuenta que es una patología que es residiva que es una que cada vez que uno abre el ureter tiene chances de estenosis entonces la gente que hace mucha laparoscopía enseguida saltan y te dicen yo por laparoscopía lo trato y le hago todo bárbaro pero me parece que así como los gastroenterólogos se hacen todo por vida endoluminal y cada vez está desarrollado eso más nosotros estamos en la misma no sé si respondía a tu pregunta pero si yo intentaría igual a pesar de la radioterapia y todo intentaría igual una ureteroscopía ok perdón ok perdón disculpe y si por ejemplo ingresa con el ureteroscopio semirrígido y no le deja progresar y tiene anillos estenóticos un ureter muy rígido usted le da un doble j por más tiempo para luego ingresar por un segundo intento le digo porque hemos tenido un caso acá en nuestro hospital en el hospital de la policía de Perú y nos ha sido muy difícil de manejarlo y empezamos primero con el semirrígido en el tercio medio estaba este este cálculo y llegamos a fragmentarlo no en su totalidad pero no nos dejaba avanzar más le dejamos el doble j por dos semanas ingresamos con el flexible y está más enematizado y más más estenótico que en la primera vez por eso le pregunto con la experiencia que usted tiene cómo nos podría o qué nos podría brindar sí a ver los los doble j como te dije son a veces armas de doble filo también te dematizan y si tenés una estenosis por ahí lo que tenés que plantear es intentar hacer una una ureterotomía con el láser y ver si eso te permite llegar hasta la piedra a veces uno tiene que que si la estenosis es por otra causa y después se formó la piedra bueno probablemente no vaya a poder entrar y tengas que que abrir esa estenosis y ahí poder trabajar la otra opción con un flexible desde arriba si está muy estenótico y muy dronefrótico hacia proximal también es hacer una ureteroscopía anterógrada ¿no? centrar con el ureteroscopio desde una punción renal y ahí trabajar sobre la piedra no vas a resolver la estenosis que probablemente la estenosis sea lo que te generó el cálculo posterior ¿no? Genial muchas gracias doc muy agradecido Buen día doctor ¿siempre coloca cateter doble J posterior al procedimiento? Y bueno también depende a ver en medicina no existe el siempre no existe el nunca pero en general dejamos doble J pensá que la vaina puesta ahí adentro edematiza todavía más hicimos dusting esos fragmentitos con un doble J salen bárbaro y sin un doble J capaz que te traen un dolor de cabeza hoy a la tarde vos me podés decir bueno el doble J también te puede generar un dolor de cabeza hoy a la tarde y tenés al paciente llamándote que le duele que le molesta que se lo saques mi visión personal quizás es bueno prefiero que darle medicación darle tansulosina anticolinérgicos analgésicos y que el paciente trate de aguantar el doble J a tener que volver a quirófano a ponerle un doble J y que el paciente se vaya con la idea de che este ¿por qué no me puse un doble J en la cirugía anterior? o sea siempre es más manejable la molestia del doble J que el cólico posterior y a veces te pasa incluso por el edema al cólico vos trataste una pedrita chiquitita la sacaste perfecto no hubo ningún ningún problema en el dolor eternado y a la tarde el paciente está con un cólico vos decís ¿qué pasó? le quedó un fragmento y estás ahí dudando qué está pasando y con un doble J el edema ese se iba y a la semana le sacaste el doble J y chao yo una cosa que les digo a los pacientes con los doble J es que es como un yeso en una fractura molesta pica no te podés bañar el yeso es una cosa terrible ahora lo tenés que tener 15 días 20 días un mes lo que te diga el traumatólogo bueno el doble J es un poco así molesta da sistitis da lumbalgia pero te te deja un ureter te quedás más tranquilo vos y también se queda el paciente pero de vuelta te digo no siempre a veces si vos entraste agarraste la piedra con la canastilla una piedra chiquitita entraste agarraste con la canastilla salís y mirás que está todo bien podés dejarlo sin doble J no es una regla que por haber puesto una vaina tenés que poner un doble J después tampoco gracias doctor doctor una pregunta yo nunca lo he hecho pero lo vi alguna vez en una presentación de entrar con el ureteroscopio flexible a través de la vaina pero por Seldinger con la guía sí también a veces te ayuda a tener si vos lográs poner por ejemplo si tenés que ir a algún cáliz que te va a costar entrar o pensás que va a ser más difícil le ponés la guía donde querés ir si le ponés en el cáliz inferior y podés dirigir la guía al cáliz inferior y después te va a servir para guiarte el ureteroscopio esa segunda guía sí sí también lo podés hacer los ureteroscopios ahora son finitos entonces te deja bastante espacio como para que haya una guía en paralelo como para que haya otra guía por adentro del ureteroscopio sí sin duda también pensá que todo lo que metas por adentro del ureteroscopio te va a sacar caudal de agua entonces en algún momento vas a tratar de que no vaya nada por adentro para tener mejor visión pero sí tranquilamente lo voy a hacer gracias doctor una pregunta hola sí hola te escucho parece que la vaina que utilizó ahora era 14 sí si este paciente no hubiera tenido catétero ureteral doble jota previo hubiera utilizado una menor calibre tal vez a mí las 10-12 son las que el caballito batalla pero pero bueno vieron que se trabajó muy bien con las 12-14 cuanto más fino puedas meter mejor lo importante es tener una diferencia entre la vaina y el calibre del ureteroscopio depende del ureteroscopio que estés usando estos ureteroscopios digitales son finitos y tienen 9 y pico de frenche entonces te da lo que vos querés para la vaina es que haya espacio para que salga el agua si vos pones lo mismo con la percutánea si vos usás un amplax del mismo diámetro o apenas más grande que el nefroscopio no va a cumplir su función que es permitir la irrigación por los costados del equipo que estás usando acá el gran cuco es la alta presión en la pelus renal y entonces necesitas tener espacio para que esa agua salga ahora mucho espacio y no el agua finita sale por por el costadito de la vaina gracias doctor soy la doctora salas de ecuador una pregunta sabemos que el doble jota nos ayuda un poco con la dilatación previa al procedimiento de uretero lictotripsia recomienda usted la colocación en todos los pacientes del doble jota previo y cuánto tiempo deberíamos mantener el doble jota previo al procedimiento gracias bueno de vuelta no hay nunca ni siempre también es si estás empezando si son tus primeras cirugías uno tiene que tratar de ir con más seguridad y tener un doble jota previo te va a dar más tranquilidad de que la vaina te va a poder pasar y todo lo que se le critica a esta cirugía es que para sacar una piedra en el riñón de un centímetro le pones un doble jota le haces la cirugía y le dejas un doble jota y le tenés que sacar el doble jota son tres procedimientos cuando lo podrías haber resuelto con una percutánea en un solo en un solo procedimiento le dejaste una nefrostomía al día siguiente se la sacaste y listo eso es lo que se le critica entonces pero de vuelta cuando empezás a hacer más y te vas animando un poco más te vas dando cuenta que bueno yo iba con la idea de poner un doble jota pero la verdad que el brote lo vi bien algo que ayuda un poco es la visión del meato si el meato vos lo ves muy estrecho y no estés forzándolo porque lo vas a forzar lo vas a terminar lo vas a terminar abriendo al meato lastimando al meato y eso te va a traer más problemas que soluciones entonces si vos si vos tenés un meato complaciente y el ureter viene fácil por eso es que te digo yo siempre arranco con la ureteroscopia semirrígida le pongo una guía ureteroscopia semirrígida ahí ya estás dilatando bien el ureter y con el ureteroscopia semirrígido veo que me sube fácil que ópticamente no veo ninguna estrechez y qué sé yo bueno le dejo una guía le pongo la vaina ahí de vuelta hago la prueba con la vaina de darle de no hacer fuerza bueno me subí la vaina y le hago la flexible y resuelvo el cálculo no es que sí o sí lo voy a tener que poner un doble esteta pero es una buena recomendación cuando sobre todo cuando uno está empezando cuando no querés tener problemas bueno ahí ahí ponerle un doble esteta previo buenos días doctor Frank Calderón Piedra Perú nuevamente una pregunta ¿cuál es el utiliza usted algún reparo anatómico radiológico para el ascenso de la camiseta ureteral hasta qué punto lo asciende en el ureter? es una buena pregunta uno tiene que intentar subirlo bastante pero no tenés que pasar no tenés que meter la vaina dentro de la peli renal vos pensá que los ureteroscopios tienen la punta flexible y esto necesita estar afuera bastante afuera porque si vos estás trabajando con la vaina hasta acá y reflexionás el ureteroscopio lo vas a romper y si es un ureteroscopio no descartable vas a esperar entonces tenés que tener bastante espacio de ureteroscopio metido adentro para que te puedas deflexionar bien de hecho cuando yo quise ir al cáliz inferior bajé un poquito la vaina por ahí no lo mostré pero la bajé todavía un poquito más para que me permita la deflexión más más fácil sin comprometer esa parte flexible del ureteroscopio por eso es que la vaina no tiene que subir hasta la peli renal ahora si la vaina no te sube mucho tampoco te sirve tanto para ayudarte al ascenso entonces tiene que estar alta tiene que estar cerca de la unión pero no pasando si te queda abajo la vaina decís bueno ponele intento pasarla y no me pasa los vasos no me pasa la altura de los vasos bueno descala igual ahí meté el ureteroscopio por adentro y te va a ayudar algo te ayuda no es que no lo podés hacer y después siempre está la otra opción de trabajar sin vaina ahí sí por ahí a mí me gusta más subir en tándem con una guía por adentro del ureteroscopio que me ayuda a dirigir el ureteroscopio al meato los flexibles no son duros como el rígido de la punta son justamente flexibles entonces cuesta a veces entrar en el meato con el ureteroscopio con el ureteroscopio flexible es una cuestión de cancha es una cuestión de práctica y la gente que de rutina no usa vaina hace la maniobra y la tiene muy aceitada pero bueno a mí me gusta la vaina me gusta me parece que apura que ayuda a drenar que me permitió sacar estos fragmentos saqué los fragmentos y volví a entrar en dos segundos y estaba de vuelta arriba todo eso por ahí si no tenés la vaina te cuesta tenés que entrar en la uretra la próstata doblar para un lado para el otro bueno el ascenso doctor lo hace con fluoroscopio obviamente como vimos ahí ponés a nivel de la vejiga los rayos y ahí subís la vaina mirándola siempre mirando como sube muy importante que no se te corra que no se te que vos veas que sube bien con la guía que no se te acode la guía si vos tenés la guía la vaina viene por acá y se te acoda un poco te puede hacer un doblez y te empuja eso ahí tenés que frenar instantáneamente porque estás rompiendo el ureter estás empujando el ureter si ves que la vaina se te doble perfecto doctor muy agradecido lo que hay es pasar solamente el mandril sacar la parte de afuera y pasar solamente el mandril sería como un dilatador ureteral nosotros de rutina no usamos dilatadores no usamos balón dilatador de ureter ni los dilatadores secuenciales para esto como vieron no lo usamos pero sigue por ahí si la vaina te cuesta un poco podés usar el mandril digamos la parte de adentro de la vaina sola para dilatar la sacás y ahí armas de vuelta la vaina y muchas veces lo que yo muy bien doctor muchas gracias muy agradecido bueno acá está Norberto también al lado mío no lo vemos no estaba en cuadro estamos acá como vas como vas bueno por mi parte miren la verdad que el sentimiento que tengo incluso me animo a hablar el nombre de mis colegas es de enorme satisfacción y felicidad primero porque lo dijimos al principio Cecilia Martín Lucía y yo estamos en Córdoba a 700 kilómetros está Norberto y Horacio en Capital Federal Buenos Aires a otros tantos miles de kilómetros en Copiapó Chile allá bien bien al norte en Viña en Guayaquil en Lima y en varias ciudades de Colombia otros colegas de colegas especialistas endurologos entonces cómo no nos vamos a sentir felices y muy satisfechos por cómo ha salido esto en tres horas dos cirugías con un sistema de transmisión y audición increíble con siempre su capacidad didáctica la verdad que de primer nivel incluso hasta los productos pasan a un segundo plano con esa con esa capacidad de transmitir lo que ustedes van sintiendo durante la cirugía ¿no? muy contentos de que el nuevo set de dilatadores de Amplat la nueva guía combinada la canastilla de acceso frontal o sea todo lo que han ido usando ha salido muy bien la verdad que nada un sentimiento de total felicidad y bueno y sin duda la palabra agradecimiento para mantener una audiencia y en algunos países donde sin duda arrancamos un horario muy temprano así que la verdad que en todas mis palabras la verdad que tornó una gran idea de emoción y felicidad de cómo ha salido hasta ahora este encuentro ¿no? este workshop Sí, sí por mi parte también agradecerles a ustedes la verdad que sus productos son espectaculares y aparte es muy importante la interacción que tienen ustedes con nosotros donde ¿qué te parece? ¿qué le podemos modificar? son una empresa que siempre está muy interesada en el feedback que nosotros le podemos dar y realmente mejoran sus equipos sus productos gracias a eso y tienen primera línea mundial la verdad todos los materiales que mostramos hoy que tienen ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias a la audiencia también como decís vos algunos arrancaron a las cinco y media de la mañana y bueno les agradezco yo personalmente a todos los presentes ¿puedo pasar chicos? doctor Villalobos de Viña del Mar nosotros en el hospital naval nuestro equipo la ureteroscopía la hacemos igual igual que el doctor Sanquinete tenemos los mismos pasos siempre dilatamos y todo y eso que nos dijo es muy valioso de que ante cualquier presión y cualquier resistencia a los flujos que uno consideraría naturales porque es difícil no es fácil la curva aprendizaje pero hay que hacerla hacer la mano para que no forzar es muy valiosa es muy valiosa y en la duda de tener eso también nos ha resultado muy sano muy sano y en cuanto a percutánea reconozco que de los seis dos están haciendo regularmente y los otros estamos atrás así que nos estamos poniendo al día así que muchas gracias a ambos un saludo desde Guayaquil Ecuador gracias profesores gracias a vuestro hospital ha sido un curso de primera línea los tips de hoy ya los voy a poner en práctica muy gentil a ustedes gracias a la empresa también muchas gracias desde Copiapó Juan Carrasco solo agradecerle nosotros también ya tenemos nuestra experiencia en ureteroscopía y estamos retomando nuevamente porque se había parado un tiempo la cirugía percutánea y la verdad es que ansioso por aplicar los conocimientos aprendidos en esta mañana que para mí ha sido muy productiva muchas gracias a ambos a Promedón y encantado gracias perdón gracias a Promedón muchas gracias por la invitación no por favor un gusto para nosotros como decíamos al principio un gran desafío porque ustedes son los primeros que participan de esta modalidad virtual que bueno que queremos implementar también a futuro así que para nosotros es un honor enorme contar con ustedes en esta primera experiencia ese es un punto interesante Ceci y la verdad usted lo habrá experimentado en el grupo de Whatsapp que sin duda es ad hoc y fue para transitar la previa al workshop pero también queremos reforzar que esta experiencia se dio así acotada se dio para ustedes médicos seleccionados porque me imagino y a todos nos pasó que webinars hemos estado presentes en un montón desde marzo hasta ahora hasta hace poco pero bueno queríamos cambiar un poco el foco de la experiencia y que sea algo contundente personalizado y con una interacción con bueno con Norberto y Horacio bien cercana la verdad también felicitar porque hubo preguntas hubo consultas hubo idas y vueltas y era también un poco el fin como ustedes estuvieron comentando Juan Tomás que se lleven que pregunten si tienen dudas y se puedan llevar conocimiento que es al fin y al cabo lo que nosotros buscamos brindar un espacio para intercambiar conocimiento bueno prueba superada gracias por todo el apoyo gracias a a todos nuestros colegas de latinoamérica ha sido un placer hemos sido todos partícipes de una experiencia muy novedosa que tenemos que confesar que nos dio un poco de estrés por ver cómo salía esto estamos muy felices muy agradecidos de todos ustedes y creo que habiendo sorteado con éxito esta primera prueba seguramente va a ser una modalidad que vamos a explorar con mucha más frecuencia por el rol docente que tiene y la simpleza logística más allá de la complejidad que tiene para Sergio Eppel vamos a armar toda esta historia Sergio Eppel y poder estar en el curso como si estuvieran en el auditorio como lo tenemos acá a 30 metros habitualmente prueba superada y gracias por ofrecernos el desafío un granito un granito de la쪽에 laía laía que te va a ir de laologie que te va a partir y que te va a partir de laге de la venta